¡Buenos días! 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 de color a ella para que quede más parecido a la caricatura. A ver, me voy a poner de pie, mi estimado Federico, por favor, no me voy a poner de pie, para que miren, vean, aquí está, qué mejor opción que usted compare, la caricatura y el rostro de Nora, es idéntico, dime, no tengo un cuento, es idéntico, ¿te gustó o no te gustó? Está lindo. Ah bueno, pues, ¿te parece? Sí. ¿Dudas, hacer caricaturas? Está muy bonito. Excelente, así es, es una caricatura, eso es lo bonito y pues, Henry, después ya le destaca los colores, ya le hace los rasgos adecuados. Henry, en redes sociales, ¿cómo apareces? En redes sociales aparezco en Facebook, Instagram, TikTok como Hernández Laguna 56. Ahí te pueden contactar, perfecto. Ya ahorita está destacando los rasgos en color de piel y ya comienza a darle ese toque adecuado para mayor similitud, que es lo bonito. Aquí vamos a enseñar otro dibujo, otra caricatura que Henry ha venido realizando. Mirá, mi estimado Federico, accede por acá, para que mire nuestro amigo televidente. Vean, aquí tenemos diferentes retratos que, perdón, caricaturas que Henry ha realizado, donde trata de destacar, pues, las cualidades de las personas, en pareja, sea individual, y después viene la parte del color que él le da, el toque adecuado para, pues, ya finalizar lo que es su creación. ¿Qué bonito? Hay de todo un poco. Y como ya decía él, pues, esto son acciones y actividades en las cuales usted puede llevar a cabo en cualquier tipo de fiesta o evento. Ok, Henry, así aparecen en redes sociales, los números aparecían en pantalla. ¿Vas para toda Nicaragua o solo estás en la capital? No, no, no. Viajamos donde se pueda. Ahorita tengo un evento en Chinandega, el 31, en Dragonfly. Ok. Y vamos a estar, pues, celebrando lo que es Halloween. En el Holiday Inn también vamos a estar. En Nicaragua Tattoo vamos a estar haciendo una tienda de tatuajes muy famosas. ¿También vas a tatuajes? Vamos a estar haciendo una tienda de tatuajes muy famosas caricaturas para amenizar el evento y haciendo dibujos. Y me traslado a cualquier parte del país, si está lo justo, ¿me entiendes? ¿Y con tiempo para la agenda, por favor? Sí, sí. Sí, hay que reservar la agenda de los días, no sé qué día puede estar ocupado, así que hay que reservar el tiempo. Ok. Bueno, mi estimado Henry, yo te agradezco por habernos acompañado. Te voy a dejar para que siga haciendo ahí esos detalles de mi estimada Nora. y así esperemos de que usted lo pueda contratar para cualquier evento. Ahí está, mirá. Solo un poquito de color. Vamos a enseñarle el poquito de color que ya le agregamos, pues, porque... Se acabó el tiempo, pero más o menos por ahí. Ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando. Ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando. ¿Qué quiere? Para que vea, pues, vea. Ok. Así nosotros nos despedimos de la revista este lunes, deseando que usted tenga un feliz día. Lo espero mañana martes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.